Una vez más, queridas familias, voy al encuentro de algunas palabras que puedan causarnos, más allá del dolor, alguna alegría. A muchos de nosotros nos ha tocado pasar por momentos difíciles en estos duros años que trajo aparejado una invisible pandemia. Muchos nos hemos quedado sin padres, hermanos, hermanas, amigos, amigas e hijos. Todo fue frenético y fortuito. Nadie estuvo preparado para semejante desenlace. Pero la vida sigue y el show debe continuar a pesar de todos los desencuentros y las vicisitudes. Una nueva Navidad se aproxima y ya nos está pisando los talones y golpeando nuestros sensibles corazones. Diciembre siempre nos muestra un rostro con nueva alegría. El mundo se ilumina con un árbol de Navidad. Uno vuelve a creer en una nueva bendición y hasta el que menos tiene se aferra a una esperanza y rasca su última moneda para demostrar que existe y que está dispuesto a volver a nacer. Y todo se ilumina de nuevo, aunque después la dura realidad golpea con su crudo acontecimiento. Mi deseo personal es pedirles que nunca bajen los brazos y jamás pierdan el objetivo. Nada se logra sin presentar batalla. Yo fui y sigo siendo un soldado que aún carga una guitarra por fusil y que con ella logré conquistar el universo de la felicidad. Nunca se olviden que todo es posible en la medida que se lo propongan y jamás espere que el del cielo lluevan monedas. Hoy es Diciembre de Navidades La luna llena está bajita Brilla en el cielo Aromadita El mundo ríe El mundo llora En todas partes alguien implora La luz bendita Que aleje sombras En esta noche de Plenilunio Tiene mi casa un par de sillas También hay panes Si lo precisas Tengo presente Esos momentos después del brindis Cómo olvidarlo Llegaba todo el vecindario Nada faltaba en nuestra mesa Y dignamente con alegría Esas riquezas se compartían Aquellos años Hoy siguen frescos Y se repiten Eran mi gloria En el presente De mi memoria Este saludo es para ustedes Sin olvidarme de los ausentos Seres queridos Siempre presentes Entretenas Este saludo